Con técnicas de arqueología experimental y microscopía, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia examinaron 44 piezas del ajuar mortuorio de la Reina Roja. La más reciente investigación realizada permitió a los expertos reconstruir su proceso de elaboración y compararlo con el de otras piezas de la pidaria prehispánica del área maya. Debido a la particularidad del material en el que está hecho y la tecnología, creemos que las piezas ya vinieron totalmente terminadas o parcialmente elaboradas de otra región. Quizás la Reina Roja pueda ser no originaria de Palenque, sino vinculada a esa región. Los investigadores del INAH coincidieron en que hace falta más estudios para intentar localizar talleres de la pidaria contemporáneos al enigmático sarcófago. Notimex